Hola comandante Bienvenidos a la operación agarre frío Yo soy Maugan jugando este gameplay de XCOM 2 en dificultad leyenda hombre de hierro Bueno ya tenemos aquí preparado a nuestro equipo para hoy para esta misión difícil Y en principio va a ser obispo, asesino, junior, incombustible bombardero y granuja Antes de seguir voy a enseñaros un nuevo mod que he puesto Un nuevo mod que bueno la verdad es que está muy muy bien Porque nos sirve para no perder Bueno si recordáis siempre estoy trajinando con el equipamiento de las armas Es un verdadero quebradero de cabeza Bueno este mod va a permitir que los equipamientos antiguos los podamos quitar y aprovechar para otro arma y no perderlos El mod se llama Remove Equipment Mods Y bueno hay que agradecérselo a uno de vosotros Que me dejó en los comentarios de uno de los vídeos Del vídeo número 22 creo recordar Bueno pues este mod para que lo probara Y bueno pues aquí está muchas gracias Martín López por ese consejo Bueno os voy a enseñar este mod lo que hace Vamos a darle a mejorar arma Bueno esta arma lleva una mira telescópica más 10 Más 10 de puntería y reacción inmediata avanzada Entonces bueno si ahora pusiésemos aquí una mira telescópica mejor Esta más 10 la perderíamos Le damos aquí Pero fijaos este botón Este botón nos sirve para quitar la mira Vamos a quitar también este Le vamos a dejar limpia Y bueno ahora ya fijaos que vamos a tener aquí Todo disponible por volver a ponerlo Vale vamos a ponerle una mira telescópica superior Y vamos a ponerle ¿Qué vamos a ponerle? Vamos a ver Culata avanzada Los disparos fallidos implican 2 de daño La verdad es que las culatas Que te hacen un daño fijo si o si Para rematar enemigos que tienen 1 o 2 de vida Y asegurar el disparo están muy bien Entonces es posible que le ponga la culata avanzada Vamos a ver Usted hace uno de daño Repetidor Bueno vamos a ponerle culata avanzada ¿Vale? Bueno ya habéis visto el mod La verdad es que merece mucho la pena Y bueno de nuevo agradecer a nuestro A nuestro espectador ese consejo Y chicos este va a ser el equipo Vamos a revisar un poquito alguna otra arma A ver No cuesta una acción Más 15 de crítico Bueno ya iremos poco a poco revisando Y poniendo y quitando equipamiento de las armas Nos vamos con esta escuadra Operación agarre frío Sky Ranger desplegado En posición para el despliegue Nuestro reconocimiento indica que ADPEN emplea un vehículo de transporte desprotegido Para trasladar datos valiosos relacionados con la última operación alienígena por esta zona Solo si nos hacemos con esos datos Dentes planes Debemos asegurar el área circundante Hacernos con los recursos Y eliminar cualquier fuerza enemiga que haya cerca Operación agarre frío Vamos a Mendoza Calle de las Chabolas Menas 15 Hemos encontrado un depósito de datos de ADPEN cerca de su posición Hay cargas autoexplosivas en el objetivo Desactivenlas y extraigan el paquete antes de que su contenido resulte destruido Bueno la buena noticia es que no está muy lejos Tenemos 8 turnos para llegar ahí y hacernos con el paquete Tenemos aquí un edificio que podemos coger como base para lanzar el ataque Vamos a ver Vamos a ver Ah vale Traje War nos da el muro de escudo Que es para convertirse en cobertura Yo esto realmente no le he dado No le he encontrado realmente la utilidad Porque al hacer esto pierdes un soldado disparando y haciendo otras cosas Entonces Bueno No sé No sé que opináis sobre esta habilidad Muro de escudo Si vosotros la usáis La encontráis útil Yo lo que he jugado hasta ahora no me ha resultado demasiado útil También tenemos que intentar usar el conector craneal Con un codice Vale Ensartar un codice Que bueno Si se nos pone a tiro lo intentaremos Asesino Adelante Vamos a echar un ojo por este lado primero Vale Que no quiero que me flanquen Bueno aquí hay colaboracionistas Hay que tener cuidado con ellos Ya sabéis Que nos delatan Ah Que cabrón Vale Me ha vuelto a pasar Lo que me ha pasado ya alguna vez Vale Lo que no entiendo Es por qué No se veía rojo aquí Vale Había otro oculto detrás del Que cabrones Que mamones Vale Esto es Como no empezar una misión Amigos Un ejemplo práctico De como no empezar una misión Estupendo Vale Tenemos ahora aquí A asesino Con el culo al aire Completamente Vamos a ver Como nos lo montamos ahora Y ese está en guardia En cuanto nos movamos Nos va A destrozar Vamos a ver Vale Papadopoulos Puede mover Porque tiene sigiloso Vamos a quitarle la guardia A ese tío Como sea Vamos a darle aquí Reventaremos la pared Le quitaremos la guardia Vale La putada es que no puedo quitar Esa cobertura A la vez que da ahí al robot O si Si Venga Es un placer Vamos a ver Si podemos Arreglar Este despropósito Malditos civiles Siempre me la lían Vale Vamos a ver Tu te vas a poner ahí Colega Vale La putada es que si la dejo aquí No la puedo dejar ahí a la intemperie Vale Si quiero disparar el Ah Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tener que sacar Toda la artillería Para salir de esta Podremos piratear el Zem Desconexión 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 100% Vale Eso nos va a dar Chicos El respiro que necesitamos Bueno Obispo se está convirtiendo En una hacker De primera 142 Fíjate Vamos a desactivarlo Vale Eso nos va a dar El tiempo que necesitamos Podríamos incluso haber tomado el control Pero bueno No quería arriesgarme Vale Dejarlo desconectado un par de turnos Será suficiente Ahora solo tenemos que ocuparnos de estos dos Mindundis Y Ah Vale Esto sí otro fallo Tenía que haberla puesto a cubierta antes de hacerlo Vale Pues vamos a tener Que usar otra granada Para sacar de su nido a estos dos mamones Mira que mamón Con uno de vida se ha quedado Vale Pues vamos a ver Vamos a usar esto Contigo 58% Venga dale Mierda Bueno hay que cargarse a este Hay que cargarse a este Buen crítico Junior Buen crítico Tu viejo estaría orgulloso Vale Y ahora sí Vamos Hemos salido del paso chicos De la que nos ha liado el colaboracionista Malditos colaboracionistas Vale Pues ahora sí ¿Por qué no lo puedo ocultar? Ah Me está blanqueando Vale Me tengo que mover de aquí Bueno hay que cargarse a este tío primero Así que Madre mía Madre mía lo que acaba de fallar Eso no se falla Colega 66 No me quiero mover aquí Porque Ahí puede haber enemigos Vale Y no quiero tan pronto Ahora te vas Maldita Ha sido culpa tuya todo esto Ya veis Ya veis que las balas pantalla azul Hacen auténticos estragos en estos bichos Ahí está Vale Ahora si puedes ocultarte Sí Gracias Y vamos a tirar para adelante A ver lo que vemos Vale ¿Qué códice? ¿Dónde está el códice? ¿Vosotros lo veis? Ahora debe estar por aquí Pero no le hemos Nuestro amigo Se ha adelantado Vale Vamos a colocar Ah En este turno no Mierda Vale Por aquí se supone Que no me ven todavía ¿Vale? Así que vamos a ponernos aquí Compalmado por los Eso es Eso es Tú ya has movido Bueno Vamos a ponernos ahí Con nuestra amiga Apuntado 100% Vamos a ver Bueno Bueno esto de que nos dé 100% De hackeo Es una auténtica gozada La puntería del soldado aumenta en 15 Y la probabilidad de crítico aumenta en 25 Durante 3 turnos Wow Y el pelotón Esto sería la leche Pero no me voy a arriesgar ¿Vale? A que suceda esto Vamos a llevarnos Durante 3 turnos Este bonus Que no está nada mal Para obispo Además lo mismo le influye A su favor Para ensartar el codice ¿Vale? Para las probabilidades de éxito 3 turnos ¿Dónde vais? Joder ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Por qué me han visto? Vale Si me pongo muro de escudo Quedaré ahí Resguardado Vale Si me cargo a uno Puedo volver a mover Porque tiene ¿Cómo se llama? Implacable ¿Vale? Pero disparo en cadena Ya es una Es una probabilidad más baja Un 75% no está mal Pero no quiero cargarme al codice No quiero cargarme al codice Aunque quizás estaría bien hacerle daño Que se le teletransporte Con un poco de suerte Se teletransporta cerca de ella Y en el siguiente turno Puedo ensartarlo ¿Vale? A ver Me quedas tú Voy a hacer una cosa Voy a lanzar la baliza Me voy a arriesgar a dejar aquí asesino A ver si me cargo A uno Es que Si dispara el codice Me arriesgo a matarlo ¿Vale? 11 a 13 Me arriesgo a matarlo Y lo que queremos es ensartarlo Podemos hacer esto Que se teletransporte Hacemos pupita ese A lo mejor la explosión le da ¿Vale? Y Con la esperanza de que vayan A por el señuelo ¿Vale? Vamos a ver Ahí Vamos a ver Ahí está Bueno No ha venido todo lo cerca Que yo quería Ahora sí Ahora sí Bien A lo mejor no llevamos un disparo ¿Vale? Porque el baliza no va a aguantar Ha aguantado Bueno San baliza nos salva el culo Una vez más Chicos Bueno Vamos a ponerle un monumento No Dos monumentos Bueno Pues ha llegado el momento De ensartar a este mamón 70% Allá vamos Ahí está Eres mío Bueno Bueno Vamos a conformar Con un depósito pequeño Acceso a la red No nos llevamos A ver El depósito pequeño Ah es verdad Viene un avatar Ah Lo había olvidado Es verdad Colega Vale Se pone interesante Se pone interesante Creo que estamos viendo Algo totalmente nuevo Una especie alienígena Que hasta ahora Ha evitado ser capturada O observada Por fuerzas de la resistencia Recomiendo proceder Con cautela Guau Y tanto Tenemos que cargarnoslo Ya Bueno con este voy a intentar darle caña a ese Que es lo único Que es lo único que puedo hacer Ahora mismo ¿Vale? Bombardero Me la estás liando Me la estás liando esta vez Bombardero Vale Esta se ha quedado aquí expuesta Y eso no me gusta nada 23 de 35 Madre mía Tenemos lío chicos Una granada Es lo único Que nos va a salvar el culo Me voy a cargar al codice Y le voy a hacer pupita A este Donde más le duele Ah es inmune Ostras Que es eso Es un anciano Que cabrón Me protegen los ancianos Vale Estamos comprometidos Muy comprometidos Vale Podemos hacer otra cosa No Iba a decir Ponernos aquí Y hacer un muro Para protegerle De ser flanqueado Pero no llegamos Bueno Vamos a cargarnos A A la serpiente Que es lo único que podemos hacer Ahora mismo Y ahora vamos a ver Cómo lidiamos Con este mamón Me voy a poner aquí Para flanquearle No No Me quedo ahí Vamos a ver Me quedas tú Me quedas tú Podemos volar Todo esto Quitarte la cobertura Vale En cuanto le hagamos daño Se va a clonar ¿Vale? Se va a teletransportar Perdón Entonces la vamos a quitar De esta Que no nos va a venir mal Bueno Todavía tenemos un paquete Que coger ahí Ojo Vale Ahí me gusta más Que te quedes Vale Entonces ahora a ti Si que te vamos a quitar De ahí Te vamos a poner aquí O mejor Aquí A este le vamos a dejar en guardia Y vamos a rezar A ver a que nos lía Vale Regenera vida Bien Eso no es nada No 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 cabrón Aguanta Vale Eso es malo Muy malo Pero me las vas a pagar Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos ahora Esto Hay que ir a por él Con todo lo que tengamos Chicos Sin contemplaciones Vale Primero Un momento Primero Vamos a quitarle de ahí Que se mueva Y a ver dónde aparece Y ya veremos A ver lo que hacemos Vale Le voy a quitar lo que le queda de armadura También de este modo A ver a dónde va Ahí Vale Eso me pilla bastante más cerca Aún así Yo no sé si intentar disparo en cadena Ir a por el asaco Ponerme aquí Esta debería cubrirla Vamos a ver Un protocolo de combate Que es daño seguro Y vamos a ver dónde va Que mamón Vale Ahora sí que te voy a flanquear Aquí la flanqueo Vale Y aquí con A ver ¿Qué llevas? Bueno La cobertura Realmente me da igual Porque este no hay más que moverse de sitio Vale Tengo que intentar Cargármelo 8 a 10 Va Lo hemos conseguido Chicos Y suena un robot por ahí Esto no ha terminado Nos hemos cargado a este mamón Vale Vamos a mover a Lucía Por aquí Para que tenga ángulo Para disparar allí ¿Vale? En vista O la subo aquí arriba Desde aquí a lo mejor Puedo llegar ya con el gancho allí Ya son los robots por ahí ¿Vale? O sea que tenemos enemigos por ahí Tú deberías quitarte de ahí Ya mismo Tenemos 5 turnos Para coger el paquete Que es mucho Con lo cual todavía tenemos margen Vosotros no podéis mover Voy a la posición designada Vamos a mover ahí Recargas Lucía A dar caña Tú te vas a quedar en guardia Soto cubierto Y tú te vas a quedar aquí atrás De momento Bueno pues hemos salido airosos De nuestro enfrentamiento Con el avatar chicos Cuatro turnos Bueno para organizar Nuestro ataque al furgón Que no está nada mal Venga vamos allá Vamos a movernos aquí Tenemos que traer de nuevo A nuestras tropas Para acá Incombustible Lo has hecho muy bien Muy muy bien Voy a aguantar Para avanzar todavía Hasta que tenga el equipo aquí Respaldándome No sé si ponerla aquí Porque eso puede ser Ya descubrir al enemigo Vamos a aguantar un poco más Voy a mover a Voy a mover a Lucía Aquí Eso es Ven y verás Come get some On your order I'm on it Afirmativo Cubriendo I'm on it Menas 1-5 El reloj está en marcha Ese detonador No va a esperar Vayan al depósito Y desactívenlo Antes de que se acabe el tiempo Vale imagino que habrá que venir A abrir la puerta Bueno pues ya Vamos pa'lante chicos Me muevo a la posición Joder Oh mierda Me he puesto donde no era Vale tenemos a dos mamones aquí Y estoy Ah que mal Que mal me he colocado chicos Y este igual Allá voy Vale va a haber que moverse Tenemos tres turnos Tenemos tres turnos Yo no sé si nos va a dar tiempo Mierda Vale esto no me gusta nada Vamos a subir ahí A Bradford Y vamos a empezar a abrir Aquí camino Como sea Vale no le doy a Pero le quito el blindaje Vale o sea le quito la cobertura Que no es poco Así este se lo va a poder cargar Bastante fácilmente Heads down Vale Lucía no ve a esa Y eso no es nada bueno Tú estás muerto mamón Vale Y como tenemos implacable Vamos a Bueno estamos Ahí ahí De los de turnos Tenemos que abrir esto chicos Con lo cual Tenemos que avanzar Bueno vamos a tener que soportar Un ataque del mamón este No queda otra A esta la voy a dejar en guardia Para cuando avance A ver si le puedo soltar Por lo menos Un disparo Tú le vas a mandar El protocolo de combate No Cuando sea robótico mejor Ahora te quedas en guardia Y tú te vas a Mover Ahí atrás Se tarda Buen disparo Bombardero Vale Huye Tenemos que ir a por ese Tenemos que ir a por ese Paquete Ya Los voy a dejar los dos aquí arriba Esperando a que aparezca Vosotros vais a ir A ello voy Hostia que hay más Oh chaval Pero que locura es esta Madre mía Estamos locos Bueno esto se está yendo de las manos Pero si vosotros veis Lo que hay aquí Madre mía Bueno volaría el camión Y eso no es bueno Así no Hay un montón Uno, dos, tres, cuatro enemigos Bueno esto se complica por momentos Por momentos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Aunque solo pillo al Redondito este Uno de daño Aquí echamos de menos a Big Joe O algún francotirador Un poquito más solvente Que lucía Oh Oh ¡Suscríbete! Vamos a perder el paquete. Esto se está poniendo muy feo. Bueno, hay que intentar ese disparo. Venga. Eso ha sido muy desagradable. Vale, Papadopoulos. La bomba PEM sería ideal si este estuviera ya en estado robótico. Pero se nos ha ido... Si le hubiese dado a Papadopoulos, que era mi idea... Bueno, voy a intentar este disparo. El 34%. Bueno, no le va a dar ni de coña. ¡Guau! Sí. Bueno, sí le ha dado. Eso me gusta. Sí le ha dado. Vale, entonces tenemos aquí a este... Bueno, el Cerbero nos va a hacer mucha pupa. Voy a mandarle el protocolo de combate que es daño seguro, ¿vale? Eh, un momento, un momento, un momento, un momento. Tengo dos de daño seguro. Con lo cual, aunque falle, me lo voy a cargar, ¿vale? Eso es lo que yo quería. Vale, ahora la bomba PEM les afecta a los dos. Con lo cual es buena idea lanzarla aquí. Es lo único que podemos hacer. Vale, aún así, vamos a tener problemas, ¿vale? Vamos a dejar a este en guardia. Oh, eso ha dolido mucho. Este se tirará de escudo, imagino. Ahí está. Bueno, esto pinta feo, amigos. Agáchate, papadopolos. Menas 1-5, el tiempo se acaba. El detonador está a punto de explotar. Vale, podremos abrir esto. Entrar y cogerlo. Bueno, aquí mi prima se tiene que curar lo primero. Vamos a intentar controlar a mi amigo. Bueno, intentar no. Un 100%. Ah, desconexión. Desconexión. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar a controlarlo, ¿vale? Es lo único que nos puede salvar el culo aquí ahora mismo. Venga, por favor. Vamos, obispos. Vamos, obispos. ¡Sí! ¡Oh! Vale. Veo una luz de esperanza. Veo un hálito de esperanza, chicos. Vale. Ahora está de nuestro lado. Vale. Aquí hay una cosa. Y es, si puedo ir aquí, abrir. Me tengo que arriesgar. Tenemos el objetivo en la vista. Menas 1-5. Aquí Avenger. Tenemos confirmación del paquete objetivo. Procedan a adquirirlo. Ah, es aquí dentro. Está abierto. Vale. Papado Paulus podría hacerlo. Y se haría el ácido. A ver. No. Tengo que pisar el ácido. Si quiero... Si quiero cogerlo. Y a esta la he puesto donde no debía. Pensaba que la puerta era por detrás. Estamos en la mar, ¿eh? Ah, chaval. Esto se ha puesto muy complicado. Bueno, vamos a sufrir, chicos. Corriendo. ¡Quítadmelo, quítadmelo! A esa no. ¿Ha corrido? Pero sí. Si era... Esto hay veces que te lleva error. Las putos cuadros te llevan error. Esto me han hecho aquí todo el lío. Ahora no te abres, ¿no, mamón? No me jodas. No me jodas. Nada. Estamos jodidos. Se nos ha ido de las manos esto. Ahí hemos cometido unos fallos. Es que realmente no sabe uno... No sabe uno... O sea, no está bien indicado, coño. Estaba en azul. Me he intentado un disparo en cadena. Si sale bien... Bueno. Ha salido bien. Venga, dale otro. Ah, el segundo lo falla. Si me cargo a este... Podremos ver. Otra vez. Y quitarme de ahí. A la mierda. Vale. Eso significa que me puedo poner... Aquí atrás otra vez. A resguardo. Bueno. El que está jodido es Papadopoulos. Bueno. Voy a volver a intentar un 37%. Poco más puedo hacer con ella. Vale. Antes ha dado. Otra vez. Ahora no. No. Casi. ¡No me ha dado nada! Estoy listo... Creo que hemos perdido el paquete Ha fallado a Babadopoulos, eso es bueno Oh, mira, mierda, eso para ver la puerta Necesito un botiquín aquí ¿Qué? ¿Qué está pasando? No, no puede ser ¡Mena 05! El paquete objetivo ha sido destruido No vamos a recuperar nada de este lugar Aseguren la zona y eliminen a los enemigos restantes ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Vale, esto se está convirtiendo en un sin Dios Vamos a mandar a este No puede subir Vamos a mandar a este a por este mamón Bueno chicos, hemos perdido el paquete ¡Ay, mierda! Vamos a darle un buen ñasco Bueno, yo creo que voy a asegurar la zona Vamos a poder antes de que Babadopoulos nos muera Con el ácido Espero Tengo el conector craneal ¿Podría ensartarle? No No, porque no O sea, tengo la mina pero no tengo el conector Con lo cual Ya no sirve Voy a intentar el disparo con ella Un 63 me vale ¡Guau! Ahí te ha salido, Lucía Me vale Ya podemos concentrar todos nuestros recursos en este mamón Ese está con pánico Vale Ahí, un 61 Dale caña No Todavía nos la lía Todavía nos la lía 44 Es que la puntería Vamos, es cojonuda Le voy a lanzar el protocolo de combate Y esos 5 de daño Vamos a ver Cómo se los hacemos No A ti no te llego Bueno, traes casi un 50-50 Y vamos a intentarlo Vamos, vamos Sí Oh, chaval Menas 1-5 Estado confirmado Todos los enemigos han caído Y la zona es segura Menas 1-5 La zona de operaciones actual es segura Oh Hemos fallado la misión Misión fracasada No hemos recuperado el paquete Ha sido una misión complicada Nos hemos enfrentado a un avatar Que sí que hemos eliminado Ahí sí hemos salido Eh, victoriosos Y nos llevamos a 3 heridos, chicos Bueno, del objeto era complicado Nos hemos hecho un poco de lío ahí con las puertas La zona Me he liado ahí un poco Pensaba que Bagado Poblos llegaba Era zona azul Esa casilla Y era zona amarilla Yo no sé Bueno Hay veces que no miras bien Y la lías Pero bueno No hemos perdido ningún hombre Y aunque no recuperamos el paquete Tampoco es el fin del mundo Continuamos Vamos, levantad esa moral, chicos Que no es para tanto No pasa nada Bueno, me ponía que era una misión solo difícil ¿Vale? Aquí ya hay que agarrarse los machos en cada misión Ya veis como se las gastan nuestros amigos Una pena no haber podido recuperar ese paquete Lo hemos tenido en la punta de los dedos Bueno, esto es de XCOM Vale, son solo dos heridos, ¿vale? No son tres Me ha contado el Andromedón que teníamos controlado como un herido más Jejeje Vale, nada más que Papadopoulos Y Obispo Vuelven heridos Vuelven heridos Que no está nada mal para la que hemos pasado ahí Eso habrá que solucionarlo Examinar el cadáver del avatar recuperado Bueno, todo a su tiempo Vale, como hemos fracasado Se nos van a poner con blindaje los alienígenas ¿Vale? No hemos conseguido contrarrestar el evento Bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Hemos salido indemnes Que es lo que cuenta Hemos traído un avatar Un cadáver de un avatar A casa Y bueno, tenemos que completar La misión de las coordenadas Del frasco y del códice Pero vamos a poner a Paquete aquí A entrenar un poquito Repriegue Gasta una acción para conceder Una acción defensiva gratuita Sin control A cualquier aliado visible Aprovechador Las recompensas de la misión En forma de suministros Aleaciones alienígenas Y el erio Aumentan un 30% De las misiones exitosas Ostras, esto está muy bien Lo he dicho Las habilidades pasivas Son las que triunfan En esto de los líderes Yo creo Aprovechador Tiene una pinta increíble ¿Esto qué es? Ah, esto es para entrenar Dos líderes Bueno, de momento Ahí tenemos a Kron Haciendo dominadas Como un bestia Bueno Vamos a ver Que tenemos en el mapa Vale, más blindaje Las cosas más difíciles Todavía se nos van a poner Estamos estableciendo contacto aquí No tenemos nada más Que hacer Mientras Ahora mismo No atacaremos aquí Hasta que no tengamos El proyecto avatar encima ¿Vale? Esa nos va a quitar Tres cuadritos Con lo cual Vamos a ver Dos semanas Construcción de instalación Dicho semanas Represalia Vale Poniendo rumbo Al este de África Vamos a acabar ahí el trabajo Y ahí está Los alienígenas Siguen progresando Con el proyecto avatar Si queremos frenarlos Tenemos que actuar rápido Bueno 24 días Calma Calma Brasford Calma Ya tenemos África Les recibimos alto y claro Nuevos contactos regionales localizados Vale Tenemos el bonus No, nos falta una torre Y la vamos a construir ya Oh, 175 de suministros Avenger trazando nuevo rumbo Vamos a vender cositas Y a sacar esa pasta El mercado está abierto Cadáveres de soldados Cristales, núcleos, oficiales Víboras Lanzador Restos de torreta Restos de Zem He vendido unos cuantos Cerveros Cerveros Sectoides Sin cara No nos hacen falta Sectópodo Bueno, la verdad es que ya hemos Investigado el sectópodo Tampoco nos hace falta 154 más 45 Bueno, creo Que ya tenemos Vamos a ver Cómo anda la cosa aquí Tampoco es que tengamos muchos datos Con lo cual aquí Nada Vale, vamos a construir esa torre Que nos dé este bonus Poniendo rumbo al sector 12 Este de África Y nos va a dar también mayor financiación Llega un mensaje prioritario, comandante Voy a ponerlo en pantalla Su progreso contra los alienígenas en el último mes ha sido considerable, comandante Pero aún tenemos que mejorar más si queremos eliminar la amenaza alienígena Eso siempre, hombre sin rostro Vale, información sobre actividades actuales Vale, infiltrado Evento oculto Bueno, estos se van a poner en funcionamiento de aquí a nada ¿Vale? 556 de suministros Lo quiero Vamos a acabar esto Porque esos suministros No, vamos a los suministros primero Avenger trazando nuevo rumbo Luego cogeremos lo otro Vamos a por los suministros Que tenemos todavía cositas que comprar Bueno, pues nada No nos van a dejar, chicos Tenemos ahí un OVNI Operación Padre Sanguinario Ya sabéis que las misiones de OVNI Nos dan muchos recursos Poniendo rumbo al oeste de Estados Unidos Y es lo que vamos a hacer Desvalijar ese OVNI Recuperar todo lo que podamos Y bueno, pues vamos a ver a quién nos llevamos Chicos, vamos a ver porque esto va a estar interesante Nos vamos a llevar a Máscara Nos vamos a llevar a Asesino Bueno, viendo que Bombardero no asciende Esta vez nos vamos a llevar a la Primera División Joe Vamos a estrenar Runeco Genio Y un Granadero Un Granadero que va a volver a ser Incombustible de nuevo No sé qué opináis De este equipo Vamos a ponerte El más 15 Y 3 Armadura Guardián No Armadura De araña Colega Y te vamos a poner Balas perforantes Vale, eso por un lado Tú estás servida Un traje extra para ti Esta me mola De momento la baliza De momento la baliza Vamos a ver si lo puede llevar otro Si no lo llevarás tú Le vamos a poner esta Le vamos a poner una bomba PEM Y le vamos a poner Pantalla azul Tú llevas pantalla azul A ver, C empezado Sectópodo Códice Andromedón Bueno, va la pantalla azul Yo creo que son Obligatorias Bueno, esta lleva un más 5 Vamos a cambiarle ese más 5 Vamos a remover Vamos a ponerle una de más 10 Que había por ahí Ahí está Bueno, con este mod Es un gustazo esto ya Y cargador ampliado Voy a dejar el cargador Un disparo más Estoy dando cuenta Que se quitan los colores Puede ser que cuando Se quitan los colores De las armas Yo no sé por qué Bueno, pues yo creo que nos vale así Aunque este traje exo Se lo vamos a quitar a Se lo vamos a quitar a ella Vale, vamos a ver Vamos a hacer unos pequeños Y ligeros cambios Y ligeros cambios Vamos a poner a él Vaya pinta lleva Rubén Vamos a ver Vamos a ponerte un poquito más guapo Colega Vamos a ver Oh, este hay un plan modernito, muy bien, las piernas. Adorno. Pues está con bola esto, ¿no? Por ahí va el molón, molón pero de verdad, colega. Así le quedas. Bueno, lo he dicho, las armas se le quitan el color, se le quitan todo ese color. Yo no sé si con el mod este de, con este mod de Make Weapons Available, cuando le das, se le borra el color, ¿vale? Te voy a investigar eso. Vamos a ponerte, ahí guapetón. Ahí va, has hecho un figurín. Pues vamos a desasegurar un ovni, chicos. Yo no sé si este será el equipo adecuado, pero lo vamos a intentar. Llegamos a Asesino, Máscara, Big Joe, Bruneco, Genio e Incombustible. En combustible tenemos que ponerla una PEM y aquí la pantalla azul. Eso es. Bueno, pues os espero en el próximo vídeo para esta operación Padre Sanguinario. Vamos a desvalijar el ovni. No faltéis, hasta pronto. No faltéis. No faltéis. No faltéis. No faltéis. No faltéis. No faltéis. Gracias.